Bueno, vamos a ver. Tú tienes el litio, por ejemplo, que la configuración electrónica es 1s2, 2s1. ¿Vale? Entonces, si pierde el electrón que tiene, ¿qué le va a pasar? Se queda litio más y como pierde un nivel es más pequeño. ¿Por qué? Porque es que pierde un nivel entero. El calcio, por ejemplo, que el calcio tiene más. El calcio tiene 20, sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. ¿Cómo era el calcio? 3p6, 4s2. ¿Qué es lo más lógico que haga el calcio? Perde los dos que tiene. Vuelve a perder un nivel. El calcio 2+, es más pequeño. Pero, ¿qué? Se hace más pequeño el radio contra más niveles pierde. Claro, y perder un nivel entero, sería perder un nivel. Ahora, ¿qué le pasa al flúor, por ejemplo? El flúor E. 1s2, 2s2, 2p5. Lo lógico es que coge un electrón. Si coge un electrón, a ver qué le pasa. Coge un electrón. Bueno, tenía 5 en la última capa, ¿vale? Bueno, tenía 7, perdón. Tiene un electrón más, pero los protones que tiene son iguales. Tiene el mismo número de protones. ¿Qué va a pasar? Que se van a repeler con más fuerza. Y al repelerse, tú ya tenés uno más, va a ser más grande. Pero lo tienes que razonar. Esto de, no, esto es así, no. Tú lo tienes que razonar. Entonces, parece ser que los cationes, los que tienen carga positiva, se hacen más pequeños. Y los aniones, que tienen carga negativa, esto sería F-, se hacen más grandes. ¿Vale? Con respecto, porque siempre te piden que compare con respecto al átomo original. No, 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 no.